A Holman Morris lo insultaron en un avión y Gustavo Petro salió en su defensa. Se llama fascismo. El presidente pidió a las autoridades competentes investigar al hombre que habría lanzado improperios contra el gerente de RTBC. En su cuenta X, el presidente Gustavo Petro denunció que el periodista y gerente de RTBC, Sistema de Medios Públicos, Holman Morris, fue víctima de ataques personales en un avión comercial. El mandatario compartió una imagen en la que se observa un hombre, vestido de camisa, playera y una maleta gris, quien habría lanzado comentarios contra el comunicado. Este sujeto ha agredido a Holman Morris en un avión comercial. No soporta el pensamiento diferente y acude a la violencia. Se llama fascismo. Escribió el mandatario en sus redes sociales. Además, el jefe de Estado elevó una petición a la Fiscalía General de la Nación para investigar el presunto acosador de Morris. Le pidió a la Fiscalía actuar de acuerdo a la ley, comentó. Los hechos habrían ocurrido en la noche el miércoles 20 de noviembre en un vuelo comercial desde Cartagena, con destino a Bogotá, según las explicaciones dadas por el activista Jenner Usuga en sus redes sociales, luego de asistir al partido de fútbol entre Colombia y Ecuador por las eliminatorias al Mundial de 2026. En el mismo, Holman Morris, quien iba acompañado de su hijo en el vuelo comercial, donde fueron increpados por el sujeto mencionado y en que la zapata de la compañía aérea tuvo que intervenir para que el caso no pasara a mayores. La zapata tuvo que intervenir en favor de Holman Morris. Urge que la Policía Nacional le brinden a Holman Morris y su hijo que viaja con él la seguridad necesaria al aterrizar en Bogotá, escribió el activista en sus redes sociales. De acuerdo con información revelada por el sistema de medios públicos, el sujeto fue identificado como José Ignacio Sierra, quien sería oriundo de la ciudad de Cali. Por el momento, el gerente de RTBC no se ha pronunciado al respecto tanto en sus redes sociales como en el espacio televisivo. Otras reacciones al ataque contra Holman Morris Además del presidente Gustavo Petro, otras figuras públicas también repudiaron los actos contra el periodista Holman Morris en un vuelo comercial Cartagena a Bogotá. María Paula Fonseca, su gerente de RTBC, instó a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes. La policía de Bogotá debe estar pendiente a la llegada del vuelo hacia Bogotá en el que viaja en este momento el gerente Holman Morris con su hijo, donde fue agredido por un violento, afirmó la funcionaria NX. Entre tanto, la periodista Sandra Chindoí señaló que detrás de estos ataques contra Morris estarían varios líderes de la derecha colombiana, hoy en el sector de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Esto es gravísimo y en consecuencia del odio de la derecha hacia Holman y contra el gobierno de Gustavo Petro. ¿Hasta cuándo seguirán siendo perseguidos? ¿Quién está detrás de todos estos ataques? Su rayo. Mientras que la activista social Derli López aseguró increíble y siguen intentando imponer el miedo. Holman Morris y su hijo fueron agredidos por un personaje probablemente uribista en pleno abordaje. Lo que no logra con argumentos lo intentan con violencia.